A mi señor Jesús elevo mi canto Por las maravillas que él ha hecho en mí Pues cuando me encontraba perdido en este mundo Él me extendió su mano y me rescató Pues cuando me encontraba perdido en este mundo Él me extendió su mano y me rescató A ti Cristo amado elevo mi canción Porque das la vida dicha más de amor Y te adoraré porque eres mi pasión El salvador de mi alma y mi redentor Y te adoraré porque eres mi pasión El salvador de mi alma y mi redentor Cuando desalentado me encuentro en esta vida Con todas mis fuerzas imploro al salvador Pidiendo que me mande del cielo su consuelo Amparo y fortaleza y seguridad Pidiendo que me mande del cielo su consuelo Amparo y fortaleza y seguridad Amparo y fortaleza y seguridad A ti Cristo amado elevo mi canción Amparo y fortaleza y seguridad Porque das la vida dicha más de amor Y te adoraré porque eres mi pasión El salvador de mi alma y mi redentor Y te adoraré porque eres mi pasión El salvador de mi alma Y me redentor ¡Suscríbete al canal!